Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberse acercado a la Universidad Nacional de la Universidad de Alejo. Luis, la verdad, un lujo para iniciar este ciclo de Escuela de Dirigentes Deportivos de la Bursada. Yo lo voy a decir por una reflexión protocolar. Luis, iniciólogo de la selección mayor, de la selección de fútbol, campeona del mundo en Qatar, hombre de San Antonio de Areco, que nos representa. Muchísimas gracias por sacarse, por acompañarnos. De primera, hicimos la llamada, Marcela, ¿cómo se inició la llamada? Y de primera, bueno, tienen que un figura para iniciar este ciclo de dirigentes. Escuela de Dirigentes está dentro de lo que es el espacio de la Secretaría de Extensión Universitaria. Para los que no conocen estas cuestiones, la universidad está dividida en el área académica, el área de investigación y el área de extensión universitaria. La extensión es la vinculación con la comunidad, son los conocimientos de los vecinos, de todos los días, pero que no tienen formato acá del mundo, ¿no? Y que se vuelcan, se comparten y se transfieren entre la comunidad universitaria y la comunidad propiedad de lucha. Eso es para hacer una presentación muy resumida, porque en realidad acá lo valioso es conocer la opinión de Luis. Y esta escuela de dirigentes es una herramienta que se le brinda a los vecinos, con distintos módulos. Ustedes en las carpetas tienen los capítulos que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos décadas nueve clases. Estamos hablando de... me dio la CIMED, no me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, y eso me rompí. Este, planificación estratégica, toma de decisiones, gestión de recursos humanos, comunicación, gestión administrativa de las entidades, ley Micaela, organización deportiva, organización de eventos deportivos. Gracias, porque está bien. Son estas herramientas las que se pueden ir iniciando, o comienzan a iniciarse ustedes, de que... ¿a qué nivel representas? Club de Valdez, ¿y usted? Club de Valdez, de Patino. Muy bien, Carolina. Club de Valdez, de Patino. Por eso, el equipo de Valdez, ¿y la señorita? ¿Vos? San Antonio. Tepestado. Tepestado. Bien, te doy, bueno. Escuela de la Municipal de Deportes, ¿cuál es la discusión? San Patricio. San Patricio. ¿La señoras? Sí, bueno. Bueno, creo que... Acabamos, y seguramente va a seguir siendo gente. Les voy a hacer una pregunta, a ver. Marcos. Marcos, Bartatay de Valadero, por favor. Nada, pero yo soy por cero de la comunidad, que no, que me lo rincuñe. Les voy a hacer una consulta. ¿En qué horario, 18 horas, les parece bien? ¿Prefieren 18.30? ¿Bien? ¿18 horas? Para empezar con todo, porque lo hace más veces con 18 horas. Yo por ahí termino de 18, justo, me voy a hacer como hoy. Sin más palabras. Luis, muchísimas gracias. No, por favor. ¿De cualquier cosa? No, no, gracias. Bueno, gracias a usted por venir, por estar acá. Tú y muchas gracias. ¿Y qué? De mi profesión. De estos pocos. Entonces, le voy a pedir que lo hagamos en conjunto. Para mí, un pequeño PowerPoint, de cosas que se me fueron ocurriendo. Como para armar algo que tenga cierta coherencia. Pero, bueno, mi tema, y después lo fui enfocando para lado de mi tema, que es la salud, ¿no? La rehabilitación, las cargas del deporte, cómo impacta el deporte en la producción de decisiones. Porque es lo mío, en realidad. Pero, bueno, yo lo que me gustaría es que hagamos esto entre todos. Porque yo pude armar una ayuda de memoria con cosas que se me fueron ocurriendo. Pero, seguramente, muchas cosas que me pueden escapar y que podemos charlar entre todos. Porque el tema de gestión deportiva abarca muchísimo aspecto, ¿no? La gestión deportiva implica muchas cosas. Por un lado, el tema relacionado con todo lo que implica alrededor del evento deportivo, ¿no? Tiene que ver ese evento deportivo con prepararse para el evento y competir, ¿no? O sea, todos los conjuntos de las cosas. Entrenarse, practicar, mejorar el resultado deportivo. Y después la competencia. Todo eso implica muchísimas cosas. Entonces, fui de a poco tratando de ir pensando cosas para poder charlar, como hacer una especie de esqueleto, de esquema. Pero me gustaría que después charlemos entre todo y armemos un poco entre todo el charlo. Tengo muchos años en esto. Siempre me dedica a lo mismo. De hace más de 30 años. Y de hace más de 25 años me dedico al deporte profesional. Que te aleja un poco de lo que es, lo que ustedes muchas veces trabajan, que es el deporte amateur. Trabajé en el deporte amateur también en el casal. Te alejo. Pero el deporte profesional, que lo primero aquí lo voy a decir, es muy diferente al deporte amateur. ¿Por qué? Primero porque, y acá lo primero que quiero hacer es la salvedad. El deporte profesional no puede ser espejo del deporte amateur. Porque el deporte profesional básicamente es la competencia, muchas veces dejando de lado cuestiones de salud. Luchamos todo el tiempo. Mi trabajo es luchar contra eso. Y una cosa es transformar al deporte como sinónimo de salud. Y otra cosa es la competencia en términos crudos, llanos y hasta económicos. Entonces, y eso después lo voy a desgrosar un poco. Porque eso tiene connotaciones muy concretas. ¿No es cierto? Lo importante que yo, lo primero que quería decir es que una cosa es el deporte profesional y otra cosa es el deporte amateur. La pregunta sería, ¿cuál es la línea? ¿Qué es lo que divide deporte amateur y deporte profesional? O sea, no solamente lo económico, o sea, que el deportista vive de eso. Y a veces no, porque a veces hay deportes que no son rentables, pero que sí requieren de una intensidad competitiva, que digamos que no son rentables por una cuestión comercial. Pero, por ejemplo, yo en mi vida practiqué atletismo. O sea, no hay forma de vivir de atletismo. Pero entrenábamos más que un futbolista, lo que yo atiendo hoy. Y era un deporte, no era profesional porque no vivía de eso, pero sí era un deporte de alto rendimiento. Entonces, hay que irle buscando la línea para encontrar, para mí, porque más allá de que sea una cuestión de enunciado, voy a describirlo bien, transformar el deporte en sí, en salud, implica una actividad muy intensa, muy puntual. Y sobre todo, insisto, no copiar con gustas del deporte, y ahí sí lo voy a diferenciar del deporte rentado. O sea, el deporte rentado interviene en muchos aspectos, juega en muchas cosas, las cuales se termina, bueno, algunas situaciones de salud, que uno, yo que practique deporte, no digo profesional, deporte, digamos, de alto rendimiento, lo rentado, o sea, vamos a dar de alguna manera, yo podía simplemente dedicarme a decir, bueno, me duele acá, hoy no tengo, o no puedo, o es el cumpleaños de mi hijo, bueno, hoy no voy a tener nada. Bueno, en el deporte profesional eso no sucede. Hoy los chicos, si se quieren casar, tienen que elegir un momento del año, si nace su hijo, también no pueden estar en el nacimiento de su hijo, ¿no? En cambio, el deporte de alto rendimiento, no rentado, vamos a ponerle esa categoría, tiene muchos aspectos mucho más humanos que el deporte profesional. Pero bueno, el que sale en la televisión es el deporte profesional, porque tiene rating. Y es que sale en los noticieros el deporte profesional. Y muchas veces confiamos con dudas, y yo lo veo permanentemente, porque la gente me venía a consultar sobre, por ejemplo, una lesión de rodilla, ¿no? Se operó en los peritos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el jugador X estaba en plurio, los 40 días estaba jugando. Un desastre, está mal, no está bien eso. Pero bueno, la gente que es deporte amateur, o deporte de alto rendimiento, no rentado, quiera los 40 días y volver a jugar. ¿Por qué? Porque el jugador X jugó los 40 días, eso está mal. Está mal que se ha jugado los 40 días, y está mal que nosotros queramos copiar ese aspecto. Y lo pongo como ejemplo, porque pasa permanentemente. Los chicos quieren comprar los botines de X jugador. Y a veces, bueno, la marca X quiere, obviamente, que tal jugador se lo botine, ¿para qué? Para que después los chicos en el deporte a matar, lo compren, y ellos hagan dinero. Bueno, a lo mejor el botín de tal jugador, primero, bueno, es la misma canela, eso les puedo asegurar. El que hizo el curso de tal jugador es igual, pero es de distinta canela. Segundo, ustedes piensen que un jugador profesional juega en una cancha con un drenaje, o en un pasto cortado a 17 milímetros, con la cancha mojada, y entrena así también. Y los tapones son distintos, o sea, no usan los mismos tapones, que es entrenar el invierno en cualquier cancha de la provincia de Buenos Aires, para que hay un helado, porque es muy diferente. Y eso trae problemas de salud. Entonces nosotros copiamos lo que el jugador es el que juega en tal liga con el mismo calzado, y nosotros podemos usar ese mismo calzado, primero, que no es la misma calidad, que está admitiendo, Segundo, que no se puede utilizar en los mismos campos de juego o terrenos que tenemos en cada hora de la región. En Mendoza será una cosa diferente, en la provincia de Buenos Aires será la otra, y así tenemos que ir nosotros buscando salir de la trampa de la publicidad que genera el deporte profesional, que es totalmente rentado por dinero, chau, que dé el deporte amateur o el deporte, digamos, de alto rendimiento no rentado, vamos a ver acá, rentado y no rentado, en el campo totalmente diferente. Entonces, lo primero que quiero decir es, esa línea es muy difícil de saber o muy difícil de darse cuenta muchas veces porque pareciera que ese espejo del deporte profesional sería lo cual deberíamos aspirar todos, ¿no? Bueno, no es lo ideal, ¿por qué? Porque nosotros estamos en una cuestión que tiene otro subjetivo, y vamos a ver, intenté enumerar algunos subjetivos de lo que en mi opinión, tal vez me lo olvide alguno, debería ser el deporte amateur. Pongo ahí arriba, como primera unidad, la salud, ¿no? Porque me parece que la salud es el objetivo central, con una actividad integral, ¿no? Creo que voy a describir un poco, porque salud no es solamente de lo físico, pero en principio lo primero que tenemos que decir es, el deporte como sinónimo de salud, es clave y central para mí en ese aspecto. Y como dije antes, tiene muchas implicancias. Pero como también planteaba, el deporte amateur, debería yo, como responsable de la conducción de un grupo, de un club, de lo que fuera, la pilata y la otra. Por ejemplo, la cooperación y el trabajo en equipo, ¿no? Un elemento central, porque nos permite a nosotros tener a la mano la posibilidad de armar un grupo que tenga, digamos, un cierto nivel de, digamos, de roles internos, no es un deporte de conjunto, también hay deporte individual, pero en el deporte individual también se trabaja en medio en equipo, porque se entrena en equipo. Yo trabajé, yo participaba en un deporte individual, pero sabíamos a entrenar todos juntos, entrenábamos en la misma sesión de trabajo. Y eso hace que se haya cierta compilación, cierta ayuda, cierta camaradería. Y es clave el trabajo en equipo para que el resultado final no solamente se pueda aplicar en el deporte, sino también en la vida diaria. Trabajo en equipo en familia, trabajo en equipo cuando en la vida tenga que trabajar con otros actores, otros trabajos, pero el deporte es una herramienta importantísima en este mundo tan individual que hoy vivimos que nos pueda permitir tener como objetivo el desarrollo del trabajo en cooperación colectiva y el trabajo en equipo como objetivo. Obviamente, y acá lo puse juntos, competencia y solidaridad. ¿Por qué lo puse juntos? Porque en principio el objetivo del deporte es ganarle a otro, ¿no? y eso está mal, eso está mal, no está bien. A pesar de que sea una especie de motivación, ¿no? Ganar un partido, ganar una carrera, lo que fuera, no está bien. Entonces, los puse juntos y habría que ver cómo lo podemos combinar, ¿no es cierto? porque en definitiva la competencia y el afán de ganar también hace algo que sea bastante nocivo para la sociedad. Va en contra de lo que dio la riva, la cooperación, el trabajo solidario y el deporte puede permitirlo a nosotros construir una sociedad que baje en ese sentido. Entonces, ¿tenemos que competir? Obvio que tenemos que competir porque tenemos que ganar al rival, al deporte que sea. Pero si el rival tiene algún problema, yo puedo ser solidario con el rival y darle una mano para que ese rival compita en mejores condiciones. Si el rival tiene un problema, digamos, puedo ayudarlo a que la competencia sea diferente. Y una vez hicimos, yo soy, organizamos un tornero acá en Alejo hace muchos años, pero no de 30 años, con un grupo de gente y la idea de lo que a su vez se le ocurre una vez en una carrera y mi idea que le tome la rechazada no obviamente porque estaba loco era darle el trofeo más alto al mundo. El mejor trofeo porque bien como está sacante le dan un trofeo así segundo un trofeo así y el último llega por eso y también compió subjetivo y también compitió y estuvo bien. Entonces, que salió primero tiene digamos el premio de haber ganado y que salió último por ahí de quedar el mejor premio porque en definitiva pero bueno, digo que tenemos que empezar a pensar un poco esas cosas. El deporte tiene que servir para algo más que voy el jueves domingo gano 1 a 0 2 a 0 sino tiene que servir para que sea un momento de comunión. El rugby tiene tercer tiempo no está mal como un mecanismo pero bueno hay una serie de situaciones que nosotros deberíamos empezar a pensar cómo resolverlo. Tengo una idea de esto pero me parece que la gestión deportiva tiene que estar presente. Obviamente el deporte ayuda a colaborar con los hábitos ¿no? el hábito de la higiene en el fútbol voy a hablar mucho del fútbol porque es lo que yo conozco pero todos los chiquitos de categorías juveniles que van a los clubes llegan a su vestuario con su botinero con su desodorante con su jabón con su shampoo tienen y tienen hábitos de higiene producto de que van todos los días a estrenarse bañan tienen cierto nivel de higiene y de cuestión de salud de saber cuidarse saber cómo manejarse si tienen algún problema entonces la parte del hábito el deporte te ordena mucho porque te ordena los horarios hay una cuestión física también respecto de la fatiga ¿no? cuando uno está cansado necesita descansar y entonces ese biorritmo entre entrenar estar cansado ir a tu casa alimentarse y descansar y al otro día a las 20 de la mañana hacer todas tus tareas al colegio de entrenar cansarte y es un ritmo interesante que te ordena como hábito son pequeñas cosas que a veces uno no se da cuenta pero son cosas que te ordenan un montón a la hora de construir cierto nivel de habitualidad necesaria para como herramienta para el resto de las cuestiones de la vida bueno relacionado con la cooperación y el trabajo en equipo el deporte también te ayuda a aprender a tener propósitos y objetivos personales y grupales también lo pongo juntos porque en los deportes en general hasta en los deportes individuales a mater los objetivos generales los objetivos personales se construyen a través de objetivos generales entonces mi objetivo personal nunca puede estar por encima de los objetivos ocupados porque va al fracaso en un deporte conjunto es más claro eso pero esa combinación entre la necesidad obviamente está bueno tener objetivos personales luchar con esos objetivos trabajar por eso formarse en el caso del deporte entrenar especializarse pero tengo que saber que si mis objetivos personales no van de la mano del avance en el objetivo general difícilmente voy a poder cumplirlo ¿no es cierto? entonces me parece que esa combinación también es una herramienta muy útil para el resto de la vida diaria para todo como toda sociedad necesitamos tener objetivos personales pero si la sociedad no avanza en su conjunto difícilmente pueda cumplir mis objetivos y también como último puse institucionalización y pertenencia pertenecer a algún lugar está buenísimo muy bueno entonces el deporte las instituciones los clubes cumplen ese rol ¿no? y eso nos permite también cumplir como todo lo anterior ¿no es cierto? pero pertenecer a un grupo a una institución un lugar físicamente vamos al club que nos contiene nos contiene nos genera un ámbito donde yo puedo si tengo algún problema puedo otro lugar más donde plantearlo además de la casa y la escuela obviamente ¿no es cierto? pero bueno en el deporte y no me voy a meter algo que me preocupa capaz que diga una buclada ustedes díganme ¿no? la escuela parece distinto porque la escuela es como que parece que es una barbaridad ¿no? el profesor está ahí y los alumnos están allá abajo y como que hay una especie de no sé si distancia pero sí distancia necesaria no sé ¿cómo decirlo? en el deporte es como que hay una horizontalidad distinta que en la escuela me parece a mí y eso hay que aprovecharlo también porque el entrenador el 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 club el 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 conserje los compañeros es una cosa un poco más horizontal me parece y eso está bueno también porque nos permite a mí ser un chico abrirse un poco más que por ahí en otros ámbitos hasta incluyeron el propio papá no sé el más difícil podría decirle algo papá o no no sé depende de los mil casos que por ahí el entrenador que le conoce que estuvo más horizontal entonces el ámbito deportivo en términos más generales nos permite muchísimas muchísimas cosas que no no son no se encuentran en otro lado por llamarlo de alguna manera o sea están ahí en el deporte en la comunión de un de un conjunto de del chico que tiene objetivos generales individuales de una horizontalidad en muchos aspectos de una competencia bien marcada que también tiene que generar nosotros esa mezcla entre competencia y solidaridad ¿no? todos esos ámbitos están en el deporte y difícilmente bueno ahora se van a ver un montón de caminos ¿no? todo lo que es un juego electrónico y un montón de cosas que lo meten en ese quilombo pero en el deporte está toda esa cuestión que se mezcla un poco todo esto y a los cuales nosotros frente a la responsabilidad de tener que estar conduciendo o armando algo como una institución o un grupo tenemos que tener en cuenta en mi opinión todo esto que no se dé inclusive de manera espontánea y al azar tenemos que pensar por lo que no sé tenemos que tener herramientas como personas que llevemos adelante grupos de trabajo deportivos tenemos que tener esto consciente tenemos que tener herramientas como dije políticas tenemos que tener cuestiones que nos permitan a nosotros hacer que esto se pueda llevar adelante no tiene que ser algo azaroso que se dé casualidad bueno el deporte ya está se acomoda no tenemos que tener charlas con los chicos para que para la actitud frente al rival frente al ganar o perder tenemos que tener actitud frente a todo tenemos que ser una barrita que motorice todo eso pero de manera consciente bien y ahora voy a hablar un poco de algunos aspectos más generales bueno más que nada todos los actores que están en presente en la función deportiva siempre que son los directivos y los colaboradores obviamente como directivos y colaboradores son los que están en la institución el deporte amateur tiene un montón de gente extraordinaria que trabaja gratis y deja horas y horas de su vida y eso de verdad el contra merecido y la verdad que es muy poco valorado no valorado pero sí muy poco reconocido taxativamente la verdad que el deporte a nivel nacional en un país se sostiene a través de la pirámide la famosa pirámide cuanto más mejor base tiene una pirámide más alto es su posibilidad de llegar y mejor es su rendimiento final entonces no hay una vez estaba en Cuba hace muchos años ha dado una capacitación cuando Cuba es la famosa levantó la revista ese club era el club como decir bueno fue a tomar nuestro colegio que hizo la provincia de Rosario pero he hecho un viaje con el colegio y una banda con un cubano me dice una cosa que para mí más extraordinaria dice mientras te des cuando nace un bebé argentino ¿qué le regalan? una pelota para que la patee cuando nace un bebé juguano nosotros que la regalamos una pelota para que la danza entonces siempre ustedes van a hacer vuelo en fútbol y nosotros vamos a hacer vuelo en fútbol porque les regalan la camiseta del club la pelota para que la patee y ellos le regalan una pelota y un guante de béisbol bueno eso hace que significa que sea la base la base de lo que el deporte tiene por eso la gente que colabora desinteresadamente de manera digamos amateur y no rentada son los que verdaderamente construyen una gran base para lo que es el deporte a nivel profesional y esa es la base que va a permitir que ese deporte termine siendo cada día más mejor al nivel de emprendimiento una vez tomo una discusión con alguien respecto de por ahí voy me echando con algunas cosas para ver si lo entiendo con la gente que organiza la parte de la urba ellos de repente invirtieron mucho dinero en una competencia no eran la fuma sino los jaguares los jaguares y para mejorar el deporte digo pero ustedes están equivocados ustedes los jaguares van a jugar todo el mundo creen que eso va a mejorar el régimen argentino ustedes lo que tienen que hacer es que en lugar de un millón de chicos jugar a la rama tienen que jugar dos millones de chicos y no lo van a mejorar con los jaguares jugando en la australia lo van a mejorar no apuntando a la punta de la pirámide sino a la base de la pirámide y mucha de la cuestión del desarrollo del deporte no mucha para mi el ciento por ciento depende de la base de esa pirámide y entonces de la calidad de la base de la pirámide también depende el trabajo de ustedes por eso es tan importante en cierto sentido estos eventos porque son los eventos que te permiten a nosotros a ustedes además de meter el tiempo todos tienen que estar a las seis de la tarde escuchando a mi un día de semana y empezar a regir en su casa prepararse y digamos y formarse un poco más hace que esa base sea más sólida mejor y que gracias a ustedes hay un tipo que se llama el Messi pero gracias a ustedes o sea no es que el tipo sea un repollo o sea es un tipo que nació de que una base sólida muy amplia que hace que el alto rendimiento argentino sea un campeón del mundo y así no hay forma de desarrollar un deporte en ningún país del mundo y es algo más vivo que cualquier política deportiva a nivel nacional es una gran base cuanto más formada de esa base mejor va a ser el pico final que no es el objetivo ¿de acuerdo? el objetivo es la base de la salud entonces bueno muy importante obviamente los que te agrada en la área técnica somos gente que también colaboran con ese conjunto de gente para desarrollar todos los objetivos obviamente los deportistas que es la materia y obviamente los familiares los familiares que a veces están presentes a veces están presentes y molestan y complican y a veces colaboran pero también hay que incluirlo ¿no es cierto? porque es como como participar mis hijos hicieron deportes yo la verdad lo iba a ver cada tanto un poco pero no es fácil estar ahí poner el auto se vuelve a competir a Capitán Sarmiento bueno los familiares empujan y mucho ayudan y mucho a veces complican a veces peoran pero hay que incluirlo porque son una cuestión importante como en el colegio ¿no es cierto? formando cooperadoras consiguiendo recursos ¿no? y en ese en esto hay de todo ¿no? pero bueno es lo que hay somos todos parte de una sociedad que también tiene deportes a ir mis cuidos pero bueno hay que tener política para ellos para incluirlos para ayudarlos educarlos bueno ustedes deben tener miles de imágenes en la cabeza son como miles de imágenes en la cabeza pero bueno van dentro del paquete ¿no? están dentro del paquete y bueno yo también fui papá de chico de porterista y todo pasó mucho de él bien entonces hay que tratar de incluir a todas estas estructuras estas personas estos actores para cumplir los objetivos que daba la diapositiva anterior de qué manera nosotros podemos ir armando que cada uno de todo esto cumpla lo mejor posible su rol y bueno y vamos a la parte que me gusta a mí que es la salud ¿no? el deporte tiene que ser sinónimo de salud y armé una serie de elementos como para ordenar un poco que deberíamos apuntar no todo es posible ¿no? pero lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de salud hablamos de prevención cuidados preventivos entonces en general debería debería haber una estructura donde lo primero que debe ser una persona para el deporte es de haber estudios precompetitivos el deporte también como la escuela es una interesante herramienta para detectar problemas despranos ¿no? insisto esto tiene que ver también con a veces la sociedad tiene los recursos necesarios ¿no? porque por ejemplo un examen cardíaco debería tener todo el mundo que hace deporte y a veces es costoso ¿no? a veces es costoso ¿no? ahí yo creo que debería intervenir en el opinión el Estado ¿no? ayudando porque el Estado tiene la posibilidad de ciertos materiales de ciertos recursos que podría decir bueno a ver entonces tenemos un hospital público digo por decir una cosa bueno tal día se hace el electrocardiograma todo el chico que hace el deporte se organiza debería para mí tener un rol central por ejemplo estudios talbológicos que a veces yo nunca me subieron y nosotros hemos desejado deportistas profesionales profesionales que de repente confundían los colores tuvo un arquero muy famoso que confundía los colores y nos dimos cuenta en uno de los estudios precompetitivos que se hacía previo a la competencia que me fue familia y estamos hablando y digo el boludo los colores son los celestes y confundía las colores no es que tenía problemas competitivos pero fíjense hasta que nivel si uno no interviene en descubrir un celeste probablemente en estas cuestiones como se van abastrando obviamente estudios auditivos bueno no me voy a perder porque es muy alta la gama de posibilidades pero yo creo que debería ser un punto central para resolver el problema porque todos los demás problemas que yo voy a estudiar son más fáciles de resolver en qué sentido son más fáciles en que no hace falta recursos sino instruirse un poco más aprender un poco más pero en los estudios precompetitivos digamos que para mí hay una estadística muy fuerte que no la voy a nombrar porque no me gusta se muere mucha gente de corazón por fines de semana jugando al fútbol y de enfermedades evitables bueno ahora están unas carreras perdón acá les salvamos la vida a una chica que le faltó el aire en la fite la llevamos al hospital a las dos cuadras me decían yo tengo un soplo yo manejando bueno le hicieron un estudio y ahí le detectaron que me podía jugar y bueno la operaron ahora ya está realmente pero bueno el fútbol de cada mil que uno agarre ya resuelve nosotros llevamos un DEA ¿saben lo que es el DEA? la cuchita con el DEA si tenemos unas pelotas llenas que me hacen porque nos va para todos lados todos los entrenamientos todos los partidos al costado de los básicos juegos y hace 28 años que estoy trabajando en la selección hace 28 años que cargamos el DEA para todos lados jamás lo usamos jamás el otro día el otro día en el entrenamiento de árbitros hubo un infarto observado la vida ¿no? que se multiplique la cantidad de veces bueno esa vez valió la pena haber cargado esa DEA en una mochila no digo que hay que tener pero acá tendrías que haber por ejemplo mientras hay un competencia una pulacha debería haber el tema de las chicas es un tema nuevo para el deporte de fútbol porque el niño que empezó en la edad escolar tiene como su historia clínica y lo va llevando entonces nosotros empezamos al revés el segundo estudio a la categoría más alta arrancamos de arriba para abajo porque las chicas no tienen la historia de su hacen dieta porque tienen estas lindas y entrenan y etcétera etcétera y se complican entonces arrancamos al revés con los estudios de arriba para abajo y en el de la pita público es que es clave es el actor que tiene que colaborar porque de última ustedes están trabajando para la salud pública o sea en definitiva o sea tiene que ser clave pero bueno lo importante es que hay que tratar de ver de qué manera y no me quiero estenden mucho en esto porque tendrían pedidos que venían a hablar de eso que saben más que yo pero si nosotros para mí es un punto central o una ficha que le tienen los papás los papás que pueden los papás que no tienen recursos no tienen ni obra social y no pueden hay que sudar a eso hay otros papás que pueden y entonces darle una ficha y decir mira vos me tenés que traer para hacer deporte esto y yo obviamente en el ámbito deportivo voy a detectar este puede bueno esto lo ayudo esto lo mando al hospital yo con vos lo asisto este no este con mi papá yo puedo arreglarme entonces hay que armar todo eso también pero yo creo que es un punto central y yo creo que en algún momento de este curso podría entrar a alguien ustedes a un médico con la salud hay cosas hay protocolos que ya están establecidos de parte de FIFA de la mayoría de deportes pero uy me pasé les voy a tener en cuenta y como ordenarlo con una ficha como llevarlo adelante de que manera bien el otro tema que transforma o no al deporte como sinónimo de salud es la carga que es la carga la carga es lo que hacen los chicos los deportistas en general de entrenamiento y su competencia cuanto trabajan no y ahí es donde me parece que nosotros podemos intervenir podemos trabajar nosotros vemos muchos chicos lastimados por sobreentrenamiento y entonces después lo voy a desarrollar bien pero el sobreentrenamiento es algo que si está al alcance nuestro o sea si ustedes le van a hacer una sesión de entrenamiento donde el chico trabaje una hora no es lo mismo que si trabaja una hora que se trabaja 40 minutos 45 o 30 ustedes van a agregar entrenamientos determinadas características bueno lo pueden lastimar lo voy a emparentar con otro deporte para no seguir siempre con el fútbol el atletismo ¿no? o sea también había mucha gente que dice no porque me duele acá la rodilla y de repente a mí nunca me duele la rodilla ¿no? y bueno pero ¿qué te pasó? no corrí 42K hace una semana y yo les cuento lo primero que le digo es la historia de la maratón la historia de la maratón olímpica es un día se pelearon dos ejércitos en Atenas ¿no? se llama la batalla de maratón uno de los dos ejércitos gana y un soldado va corriendo a su lado y sale a ganar el tipo corrió 42.195 metros o sea 42.195 metros llegó dijo ganamos y se murió y hay gente que pretende correr 42 kilómetros una vez por mes o sea y que no le duele nada encima ¿no? el primero que corrió 42 kilómetros se murió entonces a veces es como que hacemos del deporte algo tan exigente producto de la necesidad de no sé de psicológica de superarme a mí mismo y lo transformamos en algo que no es algo ¿no? y nosotros mismos lo hacemos y acá no estamos hablando de la gestión deportiva del equipo de trabajo estamos hablando de los chicos que por ahí saben hacer no pues los domingos salimos a hacer dos horas de fondo una locura total y en términos de entrenamiento hasta ni siquiera es necesario hasta ni siquiera es necesario pero bueno yo tengo estar en en el caso mío profesional primero arrancar diciéndole el primero que corrió 41 kilómetros es el privado así que no corran 41 kilómetros porque y bueno porque está la maratón de Nueva York porque New Balance Nike hace zapatillas lindas pero nosotros tenemos que hablar de salud entonces a una determinada edad o a la mayoría de la edad más de una hora de competencia es algo bastante lucido tiene que ser que por ejemplo el partido de fútbol dura un poco más pues tiene un descanso del medio el tenis tiene que correr más de una hora una hora y media por el continuo y más como entrenamiento es medio nocivo para el trabajo por eso las cargas de trabajo son cargas que tienen que tener cierto nivel de digamos de planificación y eso depende mucho obviamente de esa parte técnica que también hay que tratar de aprender cómo funciona obviamente la alimentación y la hidratación también son un elemento fundamental para que haya un aspecto que atender a la salud insisto estamos en una sociedad difícil una sociedad compleja con problemas económicos que en esta parte a veces es difícil de manejar pero por ejemplo la hidratación es agua ya muy necesaria y entonces tener y yo en mi caso como de la canilla por eso si hay todavía que quiere vender más botellas se la venda a Messi o sea acá le apagamos a otro chico y no hay ningún problema y la hidratación es muy importante durante la competencia y en época del calor porque una cosa es cuando un chico hace el deporte con calor y tiene que ver con el tema de los hábitos que enseñarle que hay que tomar agua por más que no tenga sed porque el agua la deshidratación tiene muchos efectos pero en el término deportivo uno de esos efectos que tiene es que se hace la sangre que se hace más viscosa que pierde y que no se hace más viscosa entonces circula más lento y entonces hay menos aporte de todo lo que la sangre puede llevar al cuerpo porque hay deshidratación entonces eso es muy fácil muy bien ¿me volvió? ¿me volvió? el rendimiento como dije no es lo mismo de la división del deporte amateur ustedes piensen que los jugadores de fútbol son adultos que ponen aftas entonces están comiendo todo el tiempo ¿por qué? porque gastan todo el tiempo entonces hay que encontrar ventanas por ejemplo termina un partido y nosotros en el vestuario tenemos una cosa que se llama recovery que en realidad está diciendo recuperación y que tienen fruta barra energética en un partido hay cosas para comer en el vestuario porque hay una ventana pos competencia donde el alimento se aprovecha mucho más y entonces rápidamente le damos de comer como el pollo igual la nutrición en la persona normal es distinta porque yo no puedo yo tengo el hecho y como la parte de eso porque yo no tengo que incorporar mucho al contrario tengo que incorporar menos de lo que gustaría incorporar por eso son dos caminos diferentes no se puede tener nutrición deportiva como espejo de la persona normal esa barra energética todo eso es muy bonito pero a lo mejor no es lo que nosotros necesitamos porque el deportista es que es permanente y busca la manera de optimizar esa incorporación de regido lo que necesita nuestro deportista amateur son la incorporación de ciertos niveles de vitaminas minerales o sea aprovechar también el deporte profesional el contacto dentro de un club para saber si el chico se está alimentando bien qué está comiendo cuál es su horario porque le tengo hoy se le vuelvo a hablar de un padre en su cabeza van a estar pasando un montón de situaciones que viven al día es un problema la verdad es podemos hacer algo en realidad podemos resolver todos los problemas de la institución dentro de un club no podemos resolver todos los problemas pero sí podemos estar atentos buscar herramientas cosas ¿no? ver que cosas pero poder tener como digo terminar una competencia quizás como excusa pues terminar en comer la competencia y darle algo de lo primero que dijimos es el recurso acá necesitamos recursos pero qué se nos en lugar de comprar 20 pelotas ¿no? compremos una y ya pues qué se nos por así porque a lo mejor se puede arreglar en lugar de 20 pelotas con 5 y es mejor a veces en lugar de tener 20 pelotas tener 5 pelotas y olvidar de algo algo chico después cuando termina de competir ¿se acuerdan? Roberto Abrecht ¿eh? Roberto Abrecht siempre peleaba con un saco con una Coca-Cola ¿eh? bueno tenía su lógica pero bueno insisto es muy importante terminar la competencia es la posibilidad de que el chico se alimente cada uno en su radiado pero no es lo mismo que el chico se alimente 2 horas o 5 horas o 10 horas después que inmediatamente se termina la competencia mejor por una cuestión de asimilación de lo que el chico gastó bien como dije antes las cargas de trabajo para que el deporte sea sinónimo de salud son muy importantes nosotros hay dos tipos de lesiones en un deporte en el deporte general las lesiones traumáticas y las lesiones microtraumáticas las lesiones traumáticas son inevitables hay un corriero que pega una patada chau y te cruza la calle venía el remite o te pego yo y listo y está eso pero las microtraumáticas que son de otra mitad y la biblioteca son lesiones que se producen por sobreuso de repente empieza a doler y un poquito más y un poquito más y no hay un taxi que te drogue yo ni un rival que te pega una patada sino que de repente empieza a doler ahí es porque nos estamos equivocando con esto y esto explica muchas cosas por eso digo que el entrenamiento técnico y táctico hay que medirlo planificarlo y hay que ir con un plan a mediano plazo yo sí o sea que voy a hacer el lunes que voy a hacer el martes que voy a hacer los martes los jueves que entreno y eso tiene que estar escrito y mirarlo y revisarlo si me parece algo porque se ven muchas muchas lesiones que la lesión para nosotros es transformar al deporte en enfermedad y salud entonces sobre un aumento un mal manejo de la carga perdón por ahí la realidad del futuro que es la región de la Universidad de Buenos Aires lo que nos pasa a nosotros es que hay campionificación semanal pero después el jugador viene de la fábrica o el chico que estuvo 7 horas en la escuela o el que trabaja en el campo hay un montón de realidades que podría ser que el entrenador tenga que tener una cercanía mayor al jugador que eso lo que tiene se llama entrenamiento visible la realidad la realidad es esa pues eso es algo muy importante bueno la carga para qué me sirve o sea la carga en un deporte profesional es al máximo y si se te rompe el 10% del equipo no hay problema se paga como precio de alto rendimiento acá no se tiene que romper nadie entonces que se yo los días que hubo entrenamiento jugado jugado es un entrenamiento que permite que cada uno regule su propia carga también entonces el que está cansado corre a menos también depende mucho de exigencias si vos lo veas un chico que está cansado y no corre mucho no lo cagueas pero o sea dejalo que se mueva como puede porque vos como vos si tenés que conocer la realidad si estás trabajando si viene el campo de trabajar tenemos una particularidad por lo menos en el club deportivo que jugamos regional amateur siempre con estamos muy cerca de la sendera al federal que era profesional entonces esa exigencia tiene que existir o sea nosotros competimos con equipos que por ahí son no son profesionales pero pero tienen muchos aspectos casi después hay otra línea de trabajo para lo que son divisiones inferiores y fudo infantil lógicamente eso siempre tiene que hay una distancia pero tenemos esa dificultad poder que la unan todo el día y aspiraciones a pasar a un nivel profesional como un federal por eso me parece que primero hay que pensar varias cosas yo le estoy poniendo un corazón ahí donde vos tenés cosas que vos podés estrategias que vos podés llevar adelante y ahí va a ver un poquito doble qué significa entrenar o sea por ejemplo cuando vos pedís la carga la carga es una carga global que tiene un ciclo de trabajo puede ser no sé tres semanas entonces muchas veces los errores de la carga incluyen el entrenamiento invisible que es lo que hace el jugador en su día diario pero también incluyen muchas veces cosas que el jugador hace y no debería hacer por ejemplo el gimnasio ¿no? o sea el tipo va a ir yo entreno en el lunes y miro con el viernes martes puede ir al gimnasio ¿por qué va al gimnasio? después está buenísimo ¿por qué estás en el gimnasio? y para nada o sea perdón le sacás una carga enorme ¿por qué? bueno porque no se está lindo bien de verano o pesas qué sé yo porque lo vi a Cristiano Ronaldo haciendo gimnasio bueno hay lo que se llama especificidad que resuelve el problema de la carga la especificidad es todo ejercicio es directamente relacionado con la actividad que vos vas a hacer pero si yo tengo un buen bíceps no significa que vayas a hacer un buen drag de tenis ¿no? entonces cuando uno tiene que dimensionar y administrar la carga de trabajo vos tenés 10 pesos para gastar invertirlo en lo que mejor te va a resultar entonces por ejemplo en el fútbol casi no se hace el trabajo de entrenamiento general antes el fútbol era y pongo el fútbol porque era los sistemas de entrenamiento del atletismo llevado al fútbol acá era ir a correr hasta el primer pescado y volver basta no se hace más eso ya está bueno entonces vos vas haciendo bueno pero para qué invertir una carga de correr de 5 kilómetros si vos ese gasto energético de carga la podés invertir haciendo un reducido uno por uno estamos hablando de entrenamiento específico entonces trabajás directamente la especificidad tenés mejores rendimientos tenés aspectos coordinativos dentro del trabajo que son claves para el resultado final colectivo porque también hay una coordinación colectiva general necesaria y entonces minimizás los gastos al pedo de carga digamos a eso me refería y qué sé yo como digo al gimnasio no hay gimnasio salvo que digamos que el tipo esté sobrado le va de esto porque el trabajo de gimnasio originariamente era lo que llamamos complemento complemento vamos a ser complemento y la complemento agarras pesas y fuerzas y fíjate que la palabra que dice complemento algo complementario a la actividad principal que tiene que ser el deporte hoy la actividad comercial en los gimnasios y no estoy en contra de los gimnasios yo creo que está bueno ir al gimnasio pero si yo hago un deporte específico como el fútbol para llegar a necesitar un complemento tengo que haber cubierto todo el resto de aspectos gastar toda la carga táctica gastar toda la carga en el trabajo específico de digamos de coordinación de direccionalidad de equilibrio de muchos que no necesitan sobrecarga se entiende lo que digo si pero hay una realidad vos traes un nivel superior a nosotros nos pasa tenemos tres chicos uno en River un en Independiente y uno en Newer y el entrenador de allá le pide más de 13 años que vayan al gimnasio o sea le ha indicaciones además del trabajo que semanal que tiene que hacer gimnasio entonces uno corre contra por supuesto sin ningún tipo ahora la pregunta es pero yo en la cuestión tenemos el fútbol físico hablamos de el fútbol de la si la pregunta es ¿el chico se dedica solo al fútbol? si bueno estudia después bueno ahí es donde vamos empezando a armar como el chico que va al campo todos los días a trabajar y tiene que ir a la noche a entrenar ¿se entiende? entonces ¿el chico se dedica al fútbol? ¿puede hacer algo de gimnasio? si ¿cuánto debería ser? bueno ya depende del fútbol físico yo creo que poquito poca carga bueno entramos en unos aspectos pero pero ese chico no tiene tanto entrenamiento invisible como tiene el otro que tiene una bocada que es la parra de soda o que tiene otra cosa encima ¿no es cierto? entonces cada no igualmente la targa la ha pasado con el candidato de gimnasia que se lastimaban todas las de ellas por pero si yo yo tuve compañero a Santella claro a Santella soy amigo del tipo extraordinario y el profe Borso estuvo en la carrera de renovación física de la jubilidad de boca durante años y digo yo quiero mucho y se lastimaban y bueno por eso digo amateur profesional o sea ellos tienen jugador formar jugadores profesionales en las categorías formativas es otra cosa que San Antonio que que es otra cosa distinta y ahí donde empieza el profesor lo primero que hice es trazar una línea ¿no? y y y el profe Borso le daba carga y carga y nosotros viste y hemos hecho estudios demostrativos de investigación sobre problemas de adicciones pelvianas en el músculo que van a hacer las pelvines problemas de estrabilidad y el profe joder ¿para qué tanto peso hacía dos piernas? no lo cargué con nada a una pierna y esto disminuye más funcional y digamos y le da más capacidad de fuerza que cargarle una sentadilla de cuatro repeticiones a 150 kilos pero bueno son problemas de evolución de entrenamiento que quizás digamos están planteados de ciertas teorías que se están por suerte abandonando se están abandonando pero bueno nosotros acá en Aneco ¿qué hacemos? cada uno en el baladero o donde sea bueno podemos hacer que los entrenadores puedan decir que cuanto mala cuanto la base de la gente que tiene que formar a la base esté más preparada es mucho mejor para todos entonces es chiquito volvele a hacer hacer por decirlo de alguna manera tres repeticiones de ocho tres series de ocho repeticiones de este movimiento simple sin carga y la capacidad de fuerza que va desarrollando es enorme entonces porque tiene un componente coordinativo cinco días pero bueno antes de decirlo de esto porque nosotros en el club no tenemos la posibilidad todavía pero en un corto plazo vamos a tener a disposición de un gimnasio y la realidad que uno tiene como idea el complemento del gimnasio para las edades de sus 15 de sus 19 siempre y cuando no perdamos la especificidad y el llevar al gimnasio los movimientos que después vamos a tratar de la cancha el uso del gimnasio y con un buen uso medido de las cargas estaría bien agilado para el recorte 100% no hay ejercicios prohibidos lo que hay es carga prohibidos entonces si vos vas a hacer un movimiento determinado que lo vas a hacer 40 repeticiones y a lo mejor hacerlo de la rodilla pero si lo vas a hacer 40 hacer 15 es recontra beneficioso y aparte piensa en una cosa y ahí nos vamos metiendo todo lo que lastima no entrena todo lo contrario entonces si vos hace un movimiento que determinaste con la rodilla lastimada la naturaleza la naturaleza por si inactiva si vos le prestas el auto a tu hijo y te lo chocó le saca las llaves bueno esto es lo mismo vos haces un ejercicio que terminaste con dolor listo no hay ganancia de fuerza no hay ganancia en nada por eso cada vez somos más conservadores y con descarga en todo sentido en todo sentido no solamente en el ámbito mío sino también en el ámbito del entrenamiento cuando un jugador de fútbol hace un trabajo táctico ponerle un reducido que empieza a fatigarse todo el entrenamiento porque ya no hay ganancia de nada se pierde el objetivo del juego por eso puse la carga y estamos profundizando en el ámbito para mí hay que tener un minuto como máximo si por eso puse la carga como un elemento que nos tratemos acá porque me parece que es de ahí donde se produce el error en transformamos el deporte como un sinónimo de enfermedad por eso ahora es el avanatón el equipo se murió hablé de los fondos de los domingos de una hora y media o de ir hasta bicicleta hasta no sé en el colegio eso transforma el deporte en sinónimo de enfermedad y el deporte colectivo para mí es clave y aparte porque yo lo veo permanentemente ahora si cruzas la calle que te atropella en un premis cagaste y no se lo puede evitar de pegar una patada eso no lo puede evitar pero la sobrecarga si se puede evitar y vuelvo a lo mismo utilizamos el deporte profesional como espejo de lo paterno y no es así no debería bien entonces dijimos ya hablamos un poco de lo táctico y físico de la especificidad cuanto más específicos somos menos carga necesitamos y mejor cuidamos la situación todo lo que es analítico sobrecarga si lo agarramos una PC y algo así y esto es un trabajo analítico en un campo que no es con global en el global se llama algo que sea más gestual más complejo más relacionado con el gesto deportivo todo lo analítico sobrecarga mucho los tendones sobrecarga mucho la estructura que produce un lastimido y hay que evitar y tiene muy poca ganancia el término de entrenamiento tiene muy poco lastiman y tiene muy poca muy poca ganancia el término de entrenamiento o sea hay que evitar lo global lo general es mucho mejor y bueno ya hablamos un poquito de todo esto esto no debería ser algo fundamental salvo la etapa formativa para poner un tipo que sea profesional están aspirando a otra cosa ¿no? y también hay discusiones sobre eso si el entrenador se lo manda ahí se lo manda yo no estoy de acuerdo quién es entrenador pero no discutiré entrenador en el entrenador y como insisto acá en un equipo deportivo en un club tiene un montón de actores tener técnico tener preparador físico y tener médico y vienes sobre el mundo ¿no? ¿cuál es así? en el alto rendimiento manda el técnico ¿no? el que sigue es el preparador físico y nosotros o sea podemos decir lo que ramos pero si se lo activa se estima y podemos decir y decir che te vas a lastimar y bueno te lastimamos te lo dije está al limito pero necesito estar actual y es así también probablemente hace un tiempo había una mirada profesional de que el gimnasio hasta en adolescente hasta que lo tengan un cierto desarrollo no era conveniente 16, 17 ¿cuál es el problema de trabajo analítico? nosotros crecemos a expensas del esqueleto lo que crece son los huesos el resto de los tejidos los músculos los ligamentos todo eso después se adapta entonces crece el esqueleto y lo demás después se tiene que acomodar lo que crece son los huesos entonces sobre todo en la edad formativa hay momentos que le llamamos crisis de longitudes crece el hueso y los músculos quedan todos cortos hasta que se vayan acomodando y se acomodan entonces ¿por qué crece el hueso? porque tiene lo que se llama cartilado de crecimiento ustedes lo sabrán entonces por ejemplo uno de los cartilados de crecimiento muy importante es esto ¿qué produce? ¿patear 200 veces en la pelota o zuflaster? ¿qué es el zuflaster? ¿inflamación de cartilado de crecimiento? ¿por qué? porque patear 200 veces en la pelota y el tendón en el cuadro se estira del cartilado de crecimiento en un trabajo analítico lo mismo pasa si yo agarro una pesa o si yo agarro un pozo todo lo que sea analítico con mucha carga puede generar y traccionar sobre el cartilado de crecimiento que no debería por eso no está mal no está bien pero entonces otra pregunta ¿hago trabajo de fuerza con los chicos? sí ¿qué cosa? globales ¿cuánto peso? di uno chaco es tan difícil son trabajos porque el concepto de trabajo de fuerza es el error trabajo de fuerza es la cara eso tengo un vicerras no la fuerza es el squat la fuerza por eso estamos en un tema muy fuerte pero la fuerza es de una característica del sistema nervioso y no del músculo porque si no agarra un pato vito en el gimnasio y va a la cancha de fútbol le pega ahí como un caño a la pelota y no llega a la vista de la cancha en cambio agarra un peorito con la patita y le pega fuerte la pelota y si el tipo tiene pato vito tiene más músculo entonces tenemos que entrenar neurológicamente tenemos que entrenar coordinativamente entrenar neurológicamente es el movimiento global de sanos específicos sin carga porque si cargamos un gesto global lo desnaturalizan si yo voy a lanzar a jabalina y yo nada la jabalina peso 800 gramos listo bueno ahora voy a traer una jabalina de 8 kilos no estoy haciendo otra cosa por más que sea igual la misma forma todo estoy entrenando otro gesto entonces para entrenar neurológicamente yo necesito trabajar una jabalina que me pese más del 20% entonces si pesa la jabalina de 800 gramos puedo trabajar a fuerza con una jabalina de 160 gramos más o si no cambio todo lo gestual y coordinativo en el fútbol y en el deporte colectivo eso es igual o sea tenemos que trabajar manteniendo las condiciones generales de juego y coordinación interna entre jugadores y propias y después achicándole bueno vamos a jugar 6 contra 4 posesión y los tipos que juegan 4 tienen que correr como locos la fuerza o la resistencia de otro lado tal cual Mourinho fue lo primero que inventó eso ¿cómo es la fuerza de Mourinho? bueno Mourinho llegó al Inter en la época que estamos en el 2009 llegó al Inter de Mirá y y se voló y Sané es un jugador mío y lo primero que hizo Mourinho lo sacó a un gimnasio y los pibes que era del Inter que era una pregunta que no yo todo punto y todo se querían morir y entonces hacían dos trabajos de fútbol ¿no? donde de repente estaban jugando y cada dos jugadores tienen un número entonces decían bueno el 43 y el tipo tiene que estar atento a muchos aspectos al juego al que no se amara y de repente se acaba el 43 hacía hacer un trabajo específico y dejaba 11 contra 10 estaba todo el tiempo haciendo ese tipo de trabajo tenía un campeón de la chart de los otros unitarios y no tocaron el gimnasio ¿no? pero bueno hay que estar atento los entrenadores tendrían que estar ahí como aprendiendo todo en esa base ¿no? porque y bueno obviamente es que decían los chicos ¿no? que la sobrecarga para un deportista es algo que puede lastimar bien bueno ya hablamos un poquito de todo esto esto también condiciona externa tiene que ver con la superficie de entrenamiento tendencia a la competencia los descansos necesarios yo trabajé en el mundo desde ahí los domingos el chico va a hacer levantar y parar porque hay un partido que hay un partido a las 6 de la mañana es tremendo ¿no? bueno y bueno el tema es bueno hay una edad re difícil que es cuando el chico termina secundario por eso van a empezar a trabajar y ahí se abandona mucho el deporte después de 17, 17, 17 años pero bueno hay que tratar de ver de qué manera nosotros podemos resolver todo esto en cuanto a eso se logramos el entrenamiento visible es como lo que hablabas vos o sea qué hace y lo que el entrenador tiene que tener en cuenta bien ya termino lo que digo es que el deporte profesional y el deporte amateur son cosas completamente diferentes la gestión es otra cosa hablando de la indigente de un deporte un deporte profesional que no le vaya a ver un deporte profesional un deporte rentado un deporte rentado tiene en la selección argentina cuando nosotros vamos a un campeonato tenemos dos cocineros un pozo cinco personal administrativo bueno el peluquero cinco tipos de prensa el que maneja las redes estamos nosotros en el cuerpo de comercio somos diez y así un montón de gente ¿no? en el portavoz está la gente que ayuda lo mismo hace los choripanos la rifa y todo eso pero cumplen la misma función la verdad es así y está buenísimo y la verdad que hay que recontravalerarlo ¿no? y bueno hay que ayudarlo estimularlo escucharlo y como dije que participen de todo evento que nos permiten a nosotros más allá de saber hacer choripano tener consciente de que tenemos un objetivo educativo que está buenísimo que eleva nuestra tarea ¿eh? nuestra tarea se eleva mucho más que hacer el choripano que está buenísimo y vender la rifa se eleva mucho más porque estamos participando algo muy groso por llamarlo muy groso que es la educación de tus hijos o de los niños y de los adolescentes de este país bueno estoy haciendo pero bueno pero es cierto la salud como objetivo fundamental ya lo hablamos entendiendo a esta desde el aspecto integral físico emocional y social todo el conjunto de cosas que implican estar sano estar sano es estar feliz estar sano es ser un buen amigo estar sano es ser un buen compañero un buen rival estar sano significa no es que no me duela solamente la rodilla sino que es poner uno feliz porque el otro le vaya bien todo eso significa estar sano significa estar sano también participar en la comunidad colaborar para que todo una cuestión funcione y que me alegre el éxito de él también así que bueno vamos a charlar un poco si les parece el tema de los campos de juego a alguien que vos conocés muy bien cuando yo llegué a los jugadores es uno de los motivos fundamentales para la la elección bueno hay una relación directa entre el campo de juego y calzado si vos no tenés un buen campo de juego no se tapone o sea otra cosa y si no tenés un buen campo de juego bueno no entrené hasta ese nivel te digo porque de última si no tengo un buen campo de juego si es que se puede lastimar a uno y bueno hago otra cosa entreno de otra manera puedo entrenar yo digo así no digo que no entiendan pero pero ¿por qué repetir todo como lo logro como lo que hace todo de un cuarto ¿cierto? o sea hay cosas que a veces hay que pensar si yo no tengo una sociedad de un buen campo de juego de un buen entrenamiento de un buen lugar y bueno por ahí ves otra cosa pero puedo entrenar también con direccionalidad y la pesquisicidad de otra manera pero bueno yo lo que voy a ver es sí bueno San Lorenzo te dice pobre entrenador de tecna yo quiero hacer lo mismo acá ¿no? y a lo mejor no se puede ¿y qué eso quiere decir que San Lorenzo haga la cosa bien? les puedo asegurar que yo lo conozco muchísimo y la hacen muy mal también o sea entonces no es que tienen la fórmula del éxito y los tipos son unos genios o sea a todos niveles se cometen graves errores graves errores nosotros cometemos errores muchos que por suerte no salen en la televisión no nos matan a todos pero quiero decir que en realidad ¿cómo se dice? no es tan misterioso y tan no es tan loco lo que hacemos nosotros o lo que hacen los jugadores profesionales es re fácil o sea vos tenés que te atradizar lo que va a hacer el jugador el fin de semana chao se acabó la magia ¿y qué tenés que saber? ¿cuánto? listo entonces si vos respondés a esa pregunta ¿qué hacés? ¿cuánto? ya está podés tener algo el fin de semana y resolver el fin de semana ahora si vos te vas ya a buscar el peor del huevo no porque hay que hacer porque la carga las entradillas profundas pum se acabó esto es un sistema o sea oye simplemente te atravesa lo que va a pasar el fin de semana entonces si vos tenés una buena cancha y tenés que hacer cancha buena bueno a ver hagamos un triángulo vamos a hacer estos cuatro que juegan en el mismo sector que bueno que empiecen a memorizar su propio movimiento o por ejemplo otra cosa jugar a dos tiempos chao el fútbol se juega a dos tiempos controlo y entrego controlo y entrego y hagamos un pequeño espacio que está bueno verde mucho juego a dos tiempos y lo tengo una hora ahí caminando y voy moviendo los dos eso es no hay otra cosa no tengo buen campo bueno me arreglo con lo que hay adaptarse adaptarse no pasa nada no 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 pero no no lo digo en el campo adivinamiento el campo es bueno ah bueno sí bueno y ahí es donde vos tenés que tratar de buscar la manera de que si el campo de juego no está bueno porque está duro por ejemplo lo que pasa con el otro mente no buscar porque está cual es cual es cual es cual y buscar la vuelta ¿no? o desde última es porque en un campo de juego sale mucha esa es la regla mucha de semilla de rigo de corte de mucha y más que vos tenés un campo de juego para 3, 4, 5, 4 productos por fin y se vale no solo un campo de juego para 20 categorías para 20 categorías por eso tampoco puse el pinta a pie y dice nada cheque me haré el campo de juego yo prefiero hacer un intro calibrado para todos los chicos y no gastar plata sembrando en la cancha la verdad es esa entonces ahora que va a decir el director técnico de la categoría y prefiere la cancha buena bueno ahí es donde nosotros tenemos que ordenar un poco de aire no entonces si la cancha no está buena bueno no compre los botines de cruza messi compre lo que es para jugar al papi punti qué sé yo y no pasa nada no hay ningún problema van a jugar igual o si no si no tienen para jugar a eso van con zapatillas no hay ningún problema qué sé yo si el objetivo no es ganar ir a cero el objetivo es que sea salud y tratar de invertir los recursos en otras cosas no insisto pero en cambio de paradigma es muy gigante es difícil de tener pero si tenemos la posibilidad de hacer todo agarro todo porque no está mal lo que pasa cuando un cambio va en esta de la argentina vos tenés bueno lo hice un oye de carne y helada no te quedo nada más si si sembrado resumbrado es muy difícil y bueno hay otros lugares son peores los recursos son muy limitados y también el mismo no hay un pensamiento del Estado hacia que el deporte es parte de la educación cero para los clubes van todo el mundo y no hay porque vos los recursos del Estado que tenés aquí si es parte de la educación y no va o sea si vos tenés ese recurso a lo que si vos tenés los chicos con una carpeta de salud con poder invertir en algo pero es todo a vos no que 100% por eso se ha planteado que es cosa una cosa del deporte de amateur que es el deporte institucional no querramos parecernos a ello hay recursos el Estado de interno presentes sin ningún tipo de duda aparte del deporte de amateur de amateur hubo un bache gigante con todo estado hoy el técnico de las categorías sobre todo las inferiores terminó ocupando un lugar que por ahí estoy ocupando los mismos y hay casos que nos pasan en los clubes que los chicos tienen más confianza con sus técnicos que cuentan problemáticas al técnico antes que a la familia entonces bueno eso es una realidad pero también va con la cuestión económica en los clubes y que normalmente en el fútbol infantil el entrenador suele ser un papá y no una persona para preparar de los clubes si el estado tiene millones de profesores de educación física y la realidad si el estado tiene un colegio haciendo los papeles a los pibes esa parte de educación física de los clubes vos acá en el club tenés 6 clubes en Maradero en Maradero hay 6 y aquí las son 19 pero aparte tenemos habitantes más en Maradero si el municipio provee acá una institución de un profesor pago por el municipio acá también y la institución utiliza pero lo que lo que quiero decir también con eso es que a nosotros nos pasa por ejemplo tenemos 50 o 60 chicos que nos tenemos 5 días a la semana no fan y por eso en la escuela y un poco lo que vos decías que es una que es una realidad y no va a decir una barbaridad a la escuela es como que van obligados a uno y ahí no la escuela se aburre no sé vos lo tenés bueno la escuela de jornada completa yo comparto la idea de escuela de jornada completa yo soy docente también y he visto en la escuela de jornada completa deberían haberse no la materia específica pero hay alguna materia de 2 de 1 que deberían ser más deportivo más lúdico más de juego más de ese tipo de trabajo y lo que vos decís Marco no es solamente acá pocos entrenadores de clubes de Buenos Aires que terminan diciendo también eso la madre de mí decían mirá me parece que mi hijo anda en algo raro fijate no fue al colegio no vino a dormir por eso digo la responsabilidad que tenemos porque tenemos a los chicos 5 días a la semana y uno de los días por ahí casi toda la tarde porque vamos a jugar y ya los chicos se van desde la mañana hasta la tarde y el rol que tenemos que cumplir es sumamente importante porque el chico es donde va contento y a donde va con ganas a donde hay contenido y sos mayor frente bueno pero ahí es donde es mucho más fácil lo sube pero lo que hay que hacer en ese ámbito como esto agarrar toda la gente responsable de manejar todo eso bueno que hayan profesionales que les enseñen cosas que se vayan como formando los formadores digamos entonces es mucho más fácil formar a los formadores que hacer que no sé que la posibilidad tenga que ir a un profe si actuar y está bueno porque hay siempre que los formadores existieron y van a seguir existiendo entonces hay que intentar a la formación de la gente que forma chicos que son la parte de a veces también te digo y hablando en general si no piensan en nada van a compagar a dar a esa clase ¿no? y tienen ganas de hacer y tienen ganas de formarse entonces me parece que este tipo de encuentro para formar formadores están buenísimos porque son los que son la base de que todo se funcione mejor ¿no? no poner a no se resuelve poniendo la municipalidad siempre yo sé que yo fui a llamar están buenísimos tienen que estar son profesionales pero siempre va a haber un formador y ese formador tiene que también formarse además porque en una institución que tiene muchas disciplinas deportivas que está todo el tiempo funcionando al cual lo estoy operando pero un ratito no es suficiente sí puede ser algo pero no alcanza por eso digo que la capacitación de las personas de encargo es sumamente importante porque porque tratas con un chico donde no le puedo agarrar la materia la materia en pulsa existe claro lo demás que hasta tener que agudizar el ojo por la problemática que hoy existe en todos en todos en todos en todos en todos bueno bueno por eso digo que la etapa formativa se desarrolla en todo ámbito en la escuela y obviamente la familia y el club y dentro de todo digamos el papá no hay escuela de papá pero toca hacer los docentes están formados pero incluso necesitamos formar gente para que esa etapa formativa que es muy importante por eso en la pandemia muchas veces se habla de cantidad de clubes que cerraban y la contención que tienen los clubes de barrio los clubes de pequeñas ciudades porque el chico no tiene donde ir no está continuado en su casa y siempre va en club nosotros en Rivadavia tenemos bueno el fútbol es infinita la cantidad de chicos y en Patín tenemos más de 150 chicos que tenemos de todos los niveles sociales y es verdad que pasamos mucho tiempo con ellos nosotros somos límicos y es continuo el tener que se acerca a acariciarte a preguntarte y vos preguntas ¿esto lo avisaste en tu casa? no porque yo quiero decirlo acá entonces uno se ve y se dice un tío de decir ¿qué hago? lo transmito enseguida espero un poquito ver cómo actúa el nene ver cómo se comporta deportivamente y después lo hablo y se les digo a la familia un poquitito somos los... soy siempre menos de hecho para decir la vida que es psicológico en los clubes son los años están buenos y porque aparte no tiene que ser como abordar o sea la familia que yo compara bien tener la forma porque tus padres ya tienen el señal de ese modo y en la casa es distinto entonces no sabés cómo abordar ciertas cosas hasta alguna nena de tres años si acompañar al baño y bajarla o no no sabemos si hacerlo o no en algún momento no voy yo porque nomás se va a la nena de la nena no la llevo yo o decir llévala tranquila entonces vos decís por una actúa así con otra actúa es muy complejo bueno pero que sea complejo no significa que no sea fácil no digo fácil no sea no sea resolverlo no es claro es claro y creo que tiene que ver con la capacitación con la formación con el aprender con el compartir experiencias con los otros porque tampoco va a venir un psicólogo así tiene que hacer las cosas pero nosotros nosotros cinco a veces discutimos cosas que una piensa de uno otra piensa de otro por eso que está genial para poder hablar de criterios y compartir experiencias porque no todas las personas son iguales no todas las funciones de todos todas las personas digamos todos los recursos son los mismos los recursos en términos de estrategias y que a la larga digamos son los que van a ser que esa base enorme de chicos que están todo el tiempo haciendo contenido generando digamos por ahí arrancando lo clave me pasó no sé por qué hace unos años 15, 29 o menos 19, 18 20, 20 30 29 años esto la juventud católica adorané con un encuentro de fin de semana de jóvenes católicos ¿no? y entonces llamaban a gente para contar su experiencia de vida y me llamaron amigos bueno yo estaba entrenando trabajaba estudiaba no sé por qué me llamaron y bueno, la cuestión es que me juntaron hasta el grupo de jóvenes católicos con la experiencia. Bueno, primero uno, un chico con alcohol, todos los dramas van. Y yo me decía, ¿qué digo? Porque yo trabajaba, tenía que bancar a la universidad porque mi papá no podía, tenía novia de muchos años, viste, entrenábamos, todo, viste. Y yo lo que yo decía es que los quilombo que ellos decían que tenían, que fueron para el alcohol y la droga que fueron, los bien eran los mismos que tenía yo, dos papás se separaron, eran mi quilombo. Y bueno, yo fui para el deporte, ¿no? Y por qué fui para el deporte de Pedro, no sé, pero bueno, pero bueno, frente al drama de todo lo demás, con los mismos problemas que yo tuve familiares que estuve con ellos, yo fui para el deporte, ¿no? Y bueno, estaría bueno también que ese ir para el deporte, que en mi caso fue casualidad, sea más orientado, sea más y estemos ahí, porque en definitiva me parece que el deporte lo que hace es también es cuando no hay un ámbito de contención, que muchas veces pasa, ¿no? El deporte es un extraordinario ámbito de contención, ¿no? Y me parece que ese es el resumen de todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con ese ámbito de contención, no? Porque chicos, sentirse contenido en la etapa de la vida es clave, porque si no, de Parma hay para todos lados, o sea, es así. Entonces, y hay, por hoy, cada día más, porque es un gran analista de la realidad, pero más cosas del otro lado que son cada vez, más competencias deportes, que son cada vez más variadas, más complicadas, y hay que, digamos, desbarracarse es más fácil cada vez, o tiene más oferta, más desbarracarse, no me acuerdo. Pero bueno. Es una opinión constante, ¿cuál es? Bueno, pero también está buenísimo, porque le da un sentido de los chulpamos, o sea, le da un sentido de aprender la grifa, un sentido mucho más trascendente que todo eso. Además, si estás mojado, porque no le puedes tomar algo. Está al cuadro, está al cuadro, está al cuadro, está al cuadro. Y está buenísimo, y no te sentís solo, y tenés que ir, y demás, está buenísimo. Y yo era titiante, a veces. Y me pasó un joven que tenía una sobrecarga muscular. Pues te llevamos al reto, 13 años. ¿Pero por qué esto? Y sí, ese chico está, cada vez que me ve, no, me abraza, el cariño, y se nota que, claro, para él le parecía que era una tontería, y no, nosotros queremos estar seguros si podía hacer cuándo o no, al cuadro, y que eso lo determine el profesional. Tal cual. No sé. No, yo creo que la clave es la palabra de la consensión. A partir de ahí el transporte es una excusa, si metiendo un vuelo o no es una excusa. Por eso digo que a veces nos enfrascamos en, a ver, bueno, cómo jugar 4-4-2, por ejemplo. Y a un determinado nivel lo que quiere ser profesional está bien, pero a otro nivel es 1000. Lo que pasa es que tendría que ganar al papá, que te dice, ah, pero tú dolar, tú que cobrarte, de verdad, vamos a agarrarse y ir para acá. Eso es lo de menos. Si perdimos, ganamos, es lo de menos. La verdad es eso, es eso objetivo. Pero bueno, esto es una pelea, linda, linda la idea. Yo planteé que la diferencia entre la parte expresionada del modelo, que, aunque nosotros seamos como acá, por una parte, en el entrenador tenemos que ser profesionalmente. Porque la nena nosotras nos pasa que de igual forma quiere ganar medallas, si se quiere ir al código. No por ser amateu tenemos que estar a rodar, nosotros es familiar. Porque nos pasa que sabemos que a veces que les pagan, tienen un sueldo y todo, y, o sea, cero profesionalismo, se sientan con el celular, y que la nena nosotras quiera, sino tal estamos en la ley. Y más de un convenio que va a generar fotografías no va a llegar. Entonces, también, por más de que sea amateu, el marido tiene que estar. Si no tenés los recursos, se lo veis de otro lado. Si no podés tener el mejor patín vos, como si vos, por más que tengas el botín de Messi, no vas a ser como Messi, o no vas a llegar tanto. Entonces, a nosotros nos pasa que no, por tener el mejor patín, o la mejor patín, o la mejor patín, o la mejor patín, y también los que van a llegar a ganar el primer patín. Si, el indústico. Entonces, sí. Y los sentíos piden, los sentíos, pero los demostraron en la carrera de la reglación. Claro. Bueno. De ganaron a todos, y la mayoría de los casos. Si, si, si. Bueno, pero tuve que decir correcto, por eso yo empecé diciendo una cosa, porque rentados, ¿a qué es lo profesional? Rentados, claro. Rentados es una cosa. Y lo otro tiene que ser súper profesional. Y lo amateur no es una buena palabra, porque en definitiva, como digo, la gente que se encarga de la base, ¿no? Tiene que ser lo más capacitado. Si profesional significa ser capacitado, bueno, pongámosle la palabra profesional, no importa la palabra. Hay que descapacitarse, ¿no? Y comprometerse. Bueno, nosotros, una mamá, esta persona era 11 años, con muchos hermanos familiares, y la mamá, y nos mandó el asunto. Gracias por decidirnos. Y nosotros, realmente, no habíamos hecho nada, que no vamos a hacer nada. Entonces, y nos quedamos re... como... Satisfetas, porque trabajamos en equipo. Bueno, pero es clave eso, ¿no? Es clave eso, es clave, es clave. Lo que dijo Carolina es... Hay una peluca, perdón, que me parece que la veo, que es... Lula de Bellanera. Ah, bueno. Tiene más talla. Conocimos cuantos. Tanto. Podemos ser, vamos a hablar de un grupo, de un jockey. No, eso puede ser. Pero, hubo unas cuantas que se convirtieron en... Cuantas mil, cuantas mil. Sí, está acuerdo. Bueno. Pero digo, más allá de todo eso, lo que implica... Esta buena... Lo que muestra lo de un club, una institución... Es... Lo que es pertenecer a un lugar... ¿Eh? Lo que es pertenecer a un lugar... Lo que es pertenecer a un lugar... Claro... Es de acuerdo. Tiene a la historia, todo... O sea, la tenés en tu vida... Tu recuerdo... Bueno, eso están construyendo ustedes. Me recuerdo los chicos. La historia de los chicos. Por eso está importante. Está bueno. Eh... Después ves si ganaron a cero, no, no... O si, qué sé yo. ¿Te importa? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Y se ríen y yo se ríen a nadie. Ah, no. El último clásico nos ganaron en el último minuto. Ya estábamos ganando el partido. Yo ya me iba porque no tiene esto. Claro. ¿Cómo nunca estábamos ganando el partido? De eso se trata también. Bueno, más allá de todo... Creo que la conclusión tiene que ser un poco eso, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros siendo más capacitados, profesionales, en la tarea que es la contención y el desarrollo dentro del deporte que termine siendo una excusa? Una linda excusa, ¿no? Los motivacionales, el público... Una linda excusa para poder cumplir con todos los objetivos que el deporte hace y las instituciones son lo que más que nada hacen a lo que hoy la necesitan. Los chicos necesitan. Eso es claro. Y los aspectos son muchos, muchos, muchísimos. Yo hablo de la salud porque en los 20, en la decisión así en general, hay cuestiones, digamos, de forma abordada para echarla, con una manera de la gente que confiesa algo, los padres que están hablando con la familia, ¿no? Y me parece que el Estado tiene que estar más presente yo a la decisión. Totalmente. Me parece que el Estado tiene que estar muy bien, porque el que tiene la herramienta, el que tiene todo para que sea más fácil, es nuestro trabajo. O sea, porque el rol que cumple los clubes hoy es determinante una sociedad donde los chicos están un montón de horas en un lugar, tal cual, que se los sacamos a otro sin ninguno de dudas. Por eso el Estado tiene que ir a los juicios, tal cual. El Estado tiene que ir a correr, y decir, bueno, yo voy a apoyar esto. Es que es que hay que empezar, yo no voy a necesitar, sin ninguno de dudas. Exacto. El prestato está totalmente presente. Yo estaba mirando ayer un chico que había hecho para nadar una piqueta de... en su casa o no sé dónde, porque tenía piqueta para nadar y la había hecho con un techito y los nadie pensó decirlo bolsa. Y en eso nada, la había hecho finita para el suelo y larga. Y decí, bueno, entramos acá y la familia es súper humilde. Y yo digo, ¿y dónde está el Estado? El fin de ir aquí iba a lutear o iba... ¿y dónde está el Estado? Como la misma chica dijo que no había papel higiénico en el Senado. Cosas que por ahí era mucha prioridad a otras cosas y realmente lo que salva y lo fundamental es el mensaje. El Estado es parte, lo está en capital. Y por ahí tenés valores importantísimos en el interior del país. Tienen la misma posibilidad que elígeno. No sé si hay tantos lugares como el Senado en el interior. Que tampoco son necesarios. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo simple. Más duro a lo que digo. Yo creo que tampoco son tan necesarios. El atroventimiento, bueno, se ha regalado. Es otro problema, no es nuestro problema. O sea, a la larga eso se va a resolver. A la larga nadie quiere ganar plata y lo va a hacer. Y va a venir dentro del talento. Ellos se van a venir acá a buscar a vos. O sea, eso es otra película. No es nuestro problema. O sea, nosotros tenemos otro problema, como digo. Que entra a hacer como hacemos la red de contención que es el deporte. Para que la gente sea más feliz y sea más sana. Simple. Eso es eso. No sé si va adentro del plan educativo. Es fundamental. El club es parte de la educación en Chile. Nosotros ya no, yo salí del atletismo porque los juegos colegiales. ¿Se acuerdan? Sí. No sé si te pago. 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 Nosotros vamos al polideportivo y hacemos todos los deportes. Pero a ver, esto no tenemos buen barca. No tenemos problemas. Así es. Desaparecieron las pistas de atletismo. Pero… It's a ir a ser yo. No, no, en el octavo mil de este problema. Sí, pero la pista de atletismo del poli desaparecio. No, no. La de unidos, si lo miren, un miren, también. No hay… atletico no hay donde practicar, chicos. Yo creo que también igual… Ustedes que son los que… ya con mi poca edad en cuanto a la educación física quizá el atletismo en cierto momento porque no fue acompañando a la forma de dar clase de educación física que se busca y se pretende pero quizá más por un cambio de como estamos hablando ahora de profesionales y de profesores y se pudo haber dejado un poco de lado yo creo que cualquier profesor entiende al atletismo como una gran base de habilidades y destrezas para cualquier tipo de deporte y lo que es fundamental ahora dentro de las clases de educación física quizá se fue corriendo un poco el foco hacia otro aspecto y de ahí quizá el hecho de que el polideportivo de acá haya desaparecido si todas las escuelas le daban, le exprimían jugó al polideportivo imagino que le hubiesen seguido dando la importancia que su momento tuvo y quizá se va a estar bien si, por eso no mencionaba lo que era antes el punto colegial creando pasa que hay una cuestión que vos mencionaste Luis que también hoy los intereses de los jóvenes pasan por otros entonces ya entrada la educación es la misma o sea hay varias cuestiones las responsabilidades de la institución no son las mismas o sea hoy no hay una escuela no solamente por el poli teatro no no hay más allá que es en otra discusión o sea ¿qué escuela te quiere mandar frente a chicos con un solo alumno allá que se golpea y te empiezo a los estudiantes y te empiezo a los 25 solo? o sea allá de ese lugar son otras las problemáticas son mucho más de fondo que la clase en sí después están los intereses de los chicos yo vengo a dar jabalina teníamos no sé una anécdota que les cuento ahora pero vengo a dar clase dos grupos de sexto año y bueno vamos a hacer jabalina lo que quieren los otros goles siete se quedaron conmigo jabalina y el otro jugando al gole y lamentablemente nos guste o no después de su historia hoy mucho de la parte de la educación es por los intereses de los goles sobre todo en estas actividades en estas materias como educación física de hecho usted lo resaltaba por ahí el tema de ¿por qué van a los clubes? porque son los intereses que los mueven entonces bueno hoy una pregunta que nosotros hacemos en nuestras reuniones yo por lo menos digo ¿cómo puede ser que yo estoy en una educación física? le digo chicos vamos a hacer si quieren entrenamiento porque sobre todo esto también pasa por la moda también en los jóvenes no y pasa también porque las instituciones se van decayendo por llenar y sobre el bujón o sea después la cosa pasa a tener otro de igual a veces desplorada por muchas cuestiones por razones no no importa porque nadie de igual pero pasa entonces ¿cómo van a hacer contener a un chico que dice si vos tenías que un año después de acá hasta teniendo un calor y en vez de estar una hora y media va a estar una hora bueno son muchas bueno pero ahí lo que vos decís está bueno porque en realidad lo que tiene que hacer es perder el problema pero no funciona es lo más fácil del mundo entonces esto se debe decir bueno a ver no pretendamos que la escuela con toda la problemática que tiene vaya a resolver el problema del deporte listo no 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 gastemos energía en esto porque tiene razón porque tiene millones de otros kilómetros listo bueno a ver yo como estado ¿a dónde tengo que apuntar? entonces al club entonces si la escuela no lo puede hacer apunteamos al club ahora el tema es ¿cómo hacemos para hacer una transferencia del club a la escuela para hacer una captación de chico y que no sea azaroso no hay un gran interés porque la otra el gran problema de la escuela es la parte delicio o sea no quedó un playón dentro de la escuela un playón porque era lo que había destornado quedó uno como un mástil de medio un peligro bueno por eso pero lo que hay que plantearse esta es la problemática estas son las herramientas posibles de soluciones por eso digo que los clubes tienen una hoy es clave y la escuela quizás tenga digamos que ser un nexo entre clubes y una asociación entre clubes digo tiene una idea correcta la personalidad es que hoy el deporte no está allá el deporte es como una herramienta para otra cosa de la educación física ni siquiera yo no por ahí si yo me pongo a poner un pilo y si salga bien mal voy preso directamente no tiene nada que ver y los chicos le mandan eso a los que les gusta el deporte quieren ir a mejorar el saque nosotros nos piden otra cosa soy seguro porque son otros intereses que tienen la escuela tal vez o la educación física de la escuela que nos cuesta para nosotros también de hecho nosotros estamos formados desde el deporte la mayoría de los profesores y ese chip también no es difícil o sea bueno pero por ahí puede haber una especie de amalgama y lo que intentamos todos los días que como vos decís también luchas contra los chicos la motivación hay una edad difícil que es la pertenencia o sea tu hijo a partir de los 14 te odia y después de los 21 te piensas que eres de vuelta yo tengo más chicos yo tengo 22 después de los 35 así que todo es un cheto pero de los ratos también te odia estoy desagerando si 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 pero de los ratos 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 pero lo que dicen los amigos es mucho mejor problema que decís vos ahora después de los 20 te vuelven a querer de vuelta así que si tienes lincón de salario no se preocupen que después lo van a volver a querer pero lo que quiero decir es que así funciona la vida está bueno y tampoco todo el mundo tiene que ser deportista porque vos le gusta todo el mundo ser deportista entonces por eso digo que me parece el deporte los clubes en general son una red de contención hay uno en el deporte patín ajedrez lo que sea pero el club tiene que ser una red de contención más que el alto rendimiento y todo eso que también está bueno porque el alto rendimiento es otra parte de todo el proceso de la cantidad de herramientas que puede tener un club que la escuela lo utiliza porque tiene otra es más el club es más laxo una escuela una escuela ronda directiva y loco un club tiene el laxo de las reglas de todo que lo hace más real más real para acomodarse a la vida del chico a la necesidad de las cosas y está bien que la escuela sea menos laxa y está bien que el club sea más laxo en términos no digo en términos de hacer con chiscoso sino que no tiene la directiva del ministerio de esto entonces el club puede acomodarse mal en el interés a la dinámica al que osa cada uno puede tener su identidad a cambio por ahí es mucho más radical tal cual tal cual es así aparte porque después es una obligación mal y el volumen mal es un valor central claro en cambio el deporte que eligen por fuera es lo que realmente eligen entonces es nuestro papel fundamental como lo abordamos solamente en el UNED que recién inicia tenemos como 4 o 5 estadios antes de la competencia profesional digamos entonces cuando recién inicia se aprende jugando le vas enseñando que si te gusta el deporte aprendelo jugando y así vas pasando por distintos estadios hasta que si hay mínimamente la cantidad de alumnos que hay que lo quieren hacer en el nivel profesional y bueno lógicamente es otra la charla como técnico la formación y el aspecto que da al técnico porque te ponía en todo y en un montón de aspectos bueno pero también es bueno porque si tengo una decisión tiene que eso significa la responsabilidad bueno ahí está lógica y esto es un deporte totalmente unipersonal yo siempre le digo es unipersonal vos vas a estar frente a 7 jueces que te van a juzgar y eso va a depender que sigas o no sigas entonces es distinto un deporte de equipo porque yo no estoy malo y digo hoy no me ponga como mi compañero o le tiro la pelota al compañero si no me siento bien o seguro para tirar al arco se la tiro al otro acá eso es sola contra los jueces entonces también tenemos que tomar chicas con un temple si si complicado si bueno todos esos aspectos son parte de la variabilidad de la cita relativa que nos permite establecer el asunto de deporte y por ahí son 6 alumnas y las que se quieren con el de los jueces son 5 y el hidalucro no le interesa y el profesor y no le interesa si a él va a ser la disciplina es que le gusta patinada y punto por eso va hace show se divierte y listo y nada es importante mi señora va a sombra por ejemplo y nunca le gusta hacer deporte entonces necesitas actividad física y la mejor forma de ser la sombra y darle para real entonces mi sombra también incluye eso ¿no? ¿no? lamentablemente en el fútbol pasa todo el contrario o sea los chiquitos de así junto con los padres ya creen que van a ser la mezcla que tenemos en la sección es un problema el otro yo no sé si vos lo tenéis los cazadores de talento que tienen el pijito de colores y después vuelven frustraditos ahora el viernes el viernes el papá de agallar va a que está en río a parare va a ser al club bústico y a ser la captación de un chico y cada un mes tenemos uno que ve así a o sea es parte de lo que tiene que pasar pero bueno los chicos lógicamente se infusionan se frustran se van llorando a veces no pero a cada cien se dan cinco claro o sea a mí me ha pasado yo trabajé muchos años en la división de juveniles de boca las profesionales yo conozco a chicos que después de la edad estuvieron acá que no se invirtieron un montón de su vida en eso y de repente determinada edad chau dijeron que no y como que no se yo y no y no y como que no y no y ya no sabe cuándo arranca pasa por la presión de los padres que por ahí muchas veces nos pasa que hay tanta presión de los padres sobre sus hijos y a veces no quiere hacer ese deporte quiere hacer otra cosa o quiere lamentar y no como la mamá no fue fue el sueño de la mamá yo quiero que mi hija sea lo que y a veces no pasa se le cura bueno ahí donde tiene que haber la red es contento porque también está toda esa cosa horrible que tiene esta sociedad de perros de mierda que son ganadores o perdedores o ganadores o ganadores o ganadores no sabe lo que es o deporte o sea en la película allá que tiene el rubio el dios José Lélez y la porrita que tiene eso es terrible yo creo que yo creo que nos estamos olvidando de un paso que es el paso fundacional para que los chicos se acercan al deporte creo que tiene que haber hablamos de estado tiene que haber una conjunción entre todos los clubes para acercar el deporte de los chicos a los barrios porque a ver los clubes esperan a los chicos en los clubes pero nadie sale a buscar a los chicos realmente entonces lo que creo es que habría que repensar esa parte con el estado y decir bueno darle la oportunidad a cada uno de los clubes sea rarquiz sea la diferencia que sea hacer una clínica en cada uno de los barrios antes obviamente preparar un espacio en el que se puedan hacer distintas dinámicas pero creo que el estado tendría que acercar a los clubes a los barrios explicarles el deporte explicarles el fútbol el rugby el patín el básquet el deporte que sea y a partir de ahí darles el mensaje de que el deporte es accesible que ellos pueden llegar a hacer deporte porque muchos no se animan a salir del barrio muchos no le dicen la mamá no te puedo llevar en bicicleta en remis en auto no te puedo llevar hasta el club o por ahí no lo ven posible hasta que realmente llegan y carnalizan lo que es el deporte y se comprometen y se entusiasman me parece que ese paso está un poco olvidado entonces hoy por hoy obviamente los clubes no pueden salir a buscar a los pibes por una cuestión económica quizá el estado capaz que por una cuestión de falta de idea no lo hace pero yo creo que tenemos que ir a buscar a los chicos de los barrios lamentablemente se volvió así de ir a buscar o por ahí se nota un poco cómodo por ahí de esa idea pero hay muchos chicos que necesitan que los clubes se acerquen y que el estado se acerque para después llevarlos al club porque por ahí no se dan cuenta los chicos del deporte que les gusta porque en su casa no se habla de deporte seguramente entonces está bueno eso porque a veces los papás no se interesa el grupo y los llevan y creo que si se ponen de acuerdo clubes y estado no cuesta nada a Areco Rambi no le cuesta nada ir con un profe enseñarle algunas cosas de rugby al fútbol tampoco cuestiones básicas y hay muchos chicos que por ahí dan ese primer paso cuando lo tienen ahí cierto entonces Rambi está saliendo ahora en las escuelas aparte que pensar una cosa que nosotros cuando decimos estado el estado tiene muchas formas pero la escuela es el estado y ahí van todos casi todos los chicos entonces el estado teniendo cierta herramienta o el resorte puede a partir de la escuela hacer lo que puede decir no necesita ir físicamente al barrio o a lo mejor también eso es yo a través de la sociedad de fomento o sea hay muchas instituciones lindas que tenemos en este país y que yo creo que insisto hasta que para ser yo creo que a veces muchas veces si es un tema de recursos sino de casa yo creo que también sí es verdad porque pareciera que nosotros vivimos en un país que somos de contra pobre y todo pero no podemos hacer por plata no es cierto eso nosotros para muchas cosas la mayoría de las cosas sobre todo lo deportivo no hace falta es cuestión de poner un poco de cabeza y ganas sí, sí, sí porque la institución está vos tenés sociedad de fomento que también son gente que vivió la que trabaja tenés un montón de las cooperadoras de colegios de los colegios que es el estado que es el colegio tiene la forma de los colegios la secretaria de deportes hay cualquier cantidad de gente hay que simplemente ordenarnos un poquito pero bueno insisto para mí este tipo de ámbito es un espacio que sirve para eso contar gente charlar piola haciendo un relajado y está bueno y una camiseta en equipo al cortico igual bueno eso es lo que tiene el deporte igual igual el atletismo por ejemplo que yo hacía eso era más barato que hay zapatos y zapatos mejor que salía correcto y ahí son todos igual ahí lo que tiene plata lo que tiene plata lo que vos decís es que en el ámbito del fútbol que es un deporte virtual hay 30 40 chicos todos van a entrar en un vestuario y está el que te llega la familia acomodada en su boleta último modelo y está el que te llega en la bicicleta desde la otra punta del pueblo con un pullover de hilo en pleno invierno porque no tiene otra cosa para ponerse y después en el vestuario ganan se abrazan pierden son apuntos no sé si hay otra cosa no hay cosa más inclusiva que en el ámbito de por ejemplo no sé si hay otra cosa que podés generar eso ese vínculo entre dos personas que quizás en ningún otro momento lo hubiesen tenido te le hubiera el deporte te le hubiera el dejado de fútbol pero eso hay que cuidarlo porque es que lo que no vos tenías salvando porque todo lo demás va camino al individualismo ganar, perder eso ganar, dos, fe tener plata tener plata se abató un camino a una de las cosas que no venía para la sociedad para que estamos preventivos para trabajar juntos conversando resolviendo los problemas que eso es nosotros no hay que no hay que no hay que no hay que tenemos problemas graves en el mundo tenemos problemas de calentamiento pero igual en el mundo de 50 en 30 años o sea lo tenemos que resolver todos juntos o sea si lo resolvemos consumiendo nada más y peor no se podría que se haya todo el carajo pero no es que no tenemos problemas en el mundo general o sea el deporte es un ámbito interesantísimo para eso sobre todo a este nivel el nivel que vos ves nos compiten no hay que venir en el último auto en el último modelo pero eso no es el deporte claro o sea nosotros vivimos una entidad que está buena vivirla porque no se arroja digo de profesional a vago lo que digo de profesional a vago dentro del equipo hay de todo eso es pero deporte de verdad el otro es la previsión el otro negocio en el otro negocio no es el deporte de niña y es así el tema que los chicos les entienden de eso es que no lo dicen bueno pero está ustedes que no vean eso como a donde quieran llegar si es bueno a lo mejor si también hay que hacerle ver que no es el deporte del ciclo no no es un negocio enorme que 9 millones no es el deporte real deporte que hacen ellos ganan y lo que nada hay poco y también hay otros que tienen padrino que también tienen posibilidades porque pueden ser muy buenos pero el lado está padrinado yo por eso me pongo a las prácticas y a las acompañando bueno fue una 8 gracias